¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Mi Vida en Scrub Segunda Parte. Y bueno, vamos avanzando ya con otra de nuestras páginas. Aquí tengo la primera, al dar vuelta es donde vamos a trabajar con nuestra segunda página. Y entramos de lleno con los requisitos. El primero va a ser que tenga círculos. Yo voy a utilizar este papel de china que me encantó, que me regaló mi amiga Mari del canal de MP3. Y bueno, pues aquí lo voy a utilizar porque me encantan los colores y me gusta muchísimo decorar papeles con papel de china. Son muy fáciles de conseguir y muy económicos y no les den miedo. Pónganlos en sus papeles y les aseguro que se van a ver muy bonitos. Pueden utilizar círculos no en papel. Círculos en la forma que ustedes quieran, que ustedes tengan, que a ustedes se les acomode. No porque yo utilicé papel con círculos, quiere decir que ustedes también. Ok, vamos a nuestro segundo requisito, que es, en este caso no va a ser un título, más bien va a ser como una frase, algo así. Y va a ser, si no hubiera sido, en mi caso soy contador, voy a poner, si no hubiera sido contador, me hubiera gustado ser, en mi caso me hubiera encantado ser educadora. Entonces bueno, esto va a ser lo que yo voy a poner, lo que voy a plasmar en esta página. Yo sé que muchas de las chicas que me ven y que van a participar, a lo mejor todavía están estudiando, todavía no saben qué van a estudiar o así. Entonces, si ustedes todavía están estudiando, pueden poner, pueden sustituir esta frase por me gustaría hacer. Y ya con eso estamos cumpliendo el requisito. Y bueno, pues como ven aquí, entinté un poco de blanco, coloqué un washi tape para decorar. El tercer requisito va a ser usar clips. Pueden utilizar un clip, dos clips, los clips que ustedes quieran. Yo voy a utilizar aquí uno en color rosa y lo voy a decorar un poquito con un listón para que no se vea tan solito. Otro requisito, el cuarto, va a ser utilizar números. También igual les digo, como ustedes quieran. Yo aquí tengo este troquel que es de números y letras, un troquel de bordes, y pues lo voy a aprovechar. Voy a cortar aquí nada más la partecita que voy a utilizar y lo voy a utilizar para decorar la parte de abajo de mi página. Y bueno, pues aquí estoy cumpliendo ya con el cuarto requisito que sería números. Les repito, los números pueden ponerlos como quieran, con stickers, pueden escribirlos, pueden imprimirlos, con foamy, o si tienen un papel de números, como ustedes quieran. El único requisito es que tenga números como ustedes lo prefieran poner. Y bueno, aquí puse un sellito de color paus de un pizarrón que me súper encanta y creo que va muy bien con el tema de mi página. Entonces bueno, aquí voy a pegar ya mis dos piezas de papel. Voy a cambiar aquí el listón de mi clip porque le puse cola de rata y no me gusta como se ve, como que se ve muy duro, muy rígido. Y bueno, creo que este listoncito le va muchísimo mejor. Entonces bueno, ya pegué el cuadrito donde tengo mi frase. Voy a pegar mi pizarrón para pasar al quinto y último requisito es que tenga algo de foamy. Yo en este caso voy a utilizar estos numeritos porque creo que van muy bien con la decoración, pero ustedes pueden utilizar el elemento de foamy que ustedes gusten. Pueden hacer marcos, pueden utilizar flores, si tienen figuritas, lo que quieran. Entonces aquí estaríamos cumpliendo ya con los cinco requisitos. Otra cosita que voy a poner yo aquí para decorar son unas enamel dots, son enamel dots que he echas a mano totalmente. Si no han visto este video, les voy a dejar el link aquí abajito en mi otro canal de scrap, que es Scrap Tips. Aquí les enseño a hacer unas enamel dots súper fáciles para que, bueno, queden decoradas sus paginitas muy bellas. Y bueno, pues otra cosita que le puse, que no vieron en el video, es si ven algunas rayitas que le puse a los círculos en color blanco, que me parece que se ven hermosísimas. Me encanta como luce esa rayita. Es algo muy simple, pero creo que al final queda muy muy bonito. Y bueno, pues así nos quedaría ya nuestra siguiente página de mi vida en scrap. Y bueno, les recuerdo los requisitos. El primero es que tenga círculos. El segundo, la frase, si no hubiera sido, me hubiera gustado ser. O si están estudiando, pueden poner me gustaría ser. El tercer requisito es que tenga un clip o varios clips, los que ustedes quieran. Y de los clips de la forma que ustedes lo prefieran o que ustedes tengan, de los colores que quieran, que les guste o que tengan a la mano. El cuarto requisito es que tenga números, también pueden poner los números en la forma, en la manera que ustedes quieran. Y el último requisito es que tenga algo de foamy. También pueden poner figuritas, si ya tienen figuritas precortadas, si tienen stickers de foamy, si tienen ustedes mismas hacer sus propias figuras de foamy, y utilizarlos para bordes, utilizarlos para márgenes, para lo que ustedes quieran. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado esta página, que ya vayan muy avanzadas con su álbum. Y bueno, pues ya sean cualquier duda, comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con mucho gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por visitar Caciones Easy. Bye. Bye.